Así que me quieres decir que tienes una sola oportunidad en esta vida y vas a seguir mirando desde la banca. Vas a verme salir ahí afuera y hacer todo lo que siempre soñé en estos últimos siete años desde que salí. Cinco años y medio desde que empecé en YouTube. Me vas a ver a hacer todo lo que siempre soñé. Vas a ver los fracasos, vas a ver las cosas que no salieron según lo planeado, pero por eso estoy aquí. Porque persigo todo y no tengo miedo de perder nada. Esa es la diferencia entre tú y yo. Ustedes tienen tanto miedo de perder que no se atreven a arriesgarse. No lo hacen. Yo he hecho todo en la vida porque me muevo y me muevo muy rápido. Ustedes se quedan estancados y no se dan cuenta de que la duda bloquea la manifestación. Y odio esa maldita palabra, pero es una de esas palabras de princesita de mierda del 2024 que ustedes entienden. Oh, manifesté esto y lo visualicé y se hizo realidad. No mierda. No es manifestar, es alineación. Hay acciones, hay pensamientos y energía que se alinean con un resultado. Lo único que tenemos que hacer es saber lo que quieres y podemos alinearte en ese resultado. Ahora solo tienes que no ser un put cobarde y hacer el trabajo. Ahí es donde vienen los problemas. Muchos de ustedes piensan que van a ser emprendedores de alto nivel, pero viven atrapados en sus putas emociones. Dicen, quiero tener una vida como la de Wes, pero no siento que vaya a funcionar. Ahí fue donde todo se jodió. Justo cuando sentiste que no iba a funcionar, manifestaste ese resultado. Estúpido imbécil. Manifestaste lo que sentiste y solo sientes que no va a funcionar porque apestas en tus hábitos diarios. Porque tus hábitos diarios son una mierda. Si arrasas con todo a tu paso, si siempre estás ganando, ¿por qué diablos pensarías que no es tuyo? La única razón por la que tengo esta vida es porque cuando salí de prisión supe que era mía. No sentí ninguna otra manera más que esto es mío. Esos cabrones están tratando de ser como yo. Están tratando de llenarse de tatuajes. Están tratando de vivir esa vida. Están tratando de actuar como si de verdad dominaran todo. Pero todos los días, yo soy ese tipo. Lo hice todos los malditos días, detrás de esas rejas. Y luego, cuando, cada día, cuando salí, también lo hice. No hago nada más que vivir alineado con esos hábitos diarios. Cuando vives alineado con los hábitos diarios que te construyen, no hay manera de que no consigas el resultado que deseas. Muchos de ustedes se la pasan contando el tiempo, mirando el reloj, pensando en cuándo sucederá. Cada día obtienes tu recompensa sabiendo que mantuviste y te mantuviste firme cuando podrías haberte quebrado, como todos los otros cabrones a tu alrededor. Mira a ese tipo con brazos de 10 pulgadas y tetas. Mira a ese cabrón. Odia cómo se ve y quién es. Hay mucha gente en Miami que ama completamente cómo se ven y quiénes son, pero están perdidos con el dinero. No pueden simplemente ahorrar unos miles de dólares y decir, oye, enséñame lo que no sé. No lo están viendo. Son unos tipos musculosos, son tipos inteligentes, son esto y lo otro, pero no ven qué es lo que les falta. Algunos de ellos están musculosos y no pueden entender cómo monetizar su estado físico en línea, porque probablemente el obstáculo es mental. Tal vez están bloqueados mentalmente y no saben qué decir. No han aprendido lo suficiente. No saben realmente cómo articular lo que los construyó. Y luego están los que no han construido una mierda, pero son buenos vendiendo. Son buenos en otras cosas y han desarrollado ese lado de las cosas. Yo soy la culminación de ambos. He hecho ambas cosas. Fui en busca vidas toda mi vida y luego descubrí que a través de sus hábitos diarios puedes cambiar completamente tu mentalidad, voltear tu identidad y transformar completamente cómo te sientes acerca de cada segundo de tu vida. Incluso si fracasara en este punto, en YouTube, en Instagram, con mi marca y perdiera todo mi dinero, ya estoy tan orgulloso de mí que estaría bien en cualquier cosa que eligiera hacer. Siempre recordaré que hice esto. Así que puedo hacer cualquier otra cosa. Ese es el punto al que necesitas llegar. Muchos de ustedes no han acumulado esas primeras pequeñas victorias que comienzan con ustedes mismos. Así que todavía no pueden decir, nadie me puede vencer. Nunca he sido vencido. Y ellos te dicen, ¿cómo que nunca he sido vencido? Nunca he sido vencido en lo que fue mi elección. Si fue mi elección hacerlo, nadie me ha vencido. Trabajé más. Fui más disciplinado. Hice más. Así que obtuve más. Ahora construyan sus marcas. Dejen de titubear. Tengo personas que ganan 30 mil dólares en su primer mes con una inversión de 7 mil 500 dólares por tres meses. Estás loco si no eliges realmente hacer eso. Luego tengo mi programa de élite donde puedes venir a filmar conmigo y poner el pie en la puerta para que te vean. Todos ustedes, estúpidos hombres de negocios, me enferman. Deberían estar enviándome mensajes diciendo, Wes, ¿cómo haces tantas conversiones? No quiero ser un coach. No estoy tratando de vender mi marca. O si lo estoy, sin importar lo que esté tratando de hacer con mi vida. ¿Cómo haces para que tanta gente a través de las redes sociales quiera comprar lo que estás vendiendo? Eso es lo que necesito aprender. Todos ustedes, idiotas allá afuera, necesitan que se los ponga en términos sencillos. Oye, ¿cómo hago contenido en redes sociales y logro que la gente me contacte para venderles mi servicio? O lo que sea. Sea lo que sea. Ventas, coaching, casas, autos, cualquier producto, ropa, servicio, lo que sea. Todo se hace de la misma manera. Tenemos que hacerte famoso, construir tu marca personal, construir tu comunidad y venderle a tu comunidad inmediata hasta que crezca. Es debatible ahora mismo que podría vender cualquier cosa a mi red de personas que me siguen. Hay tantas personas que me ven que si tengo algo a un precio muy bueno y que valga la pena, podría venderlo. Pero tengo que respaldar el producto o el servicio. Y no deberías estar vendiendo nada que no respaldas completamente. Despiértense. Maldita sea. Había un idiota que quería. Estábamos en el teléfono y me dice, ¿cómo voy a construir mi coaching de bienes y raíces y vender más bienes y raíces? Y yo estoy como, estamos en el teléfono, ¿cierto? Y él dice, sí. Y yo le digo, estamos en el teléfono porque hice una pieza de contenido y ahora estamos aquí hablando, ¿cierto? Y él dice, sí. Y yo le digo, eso no significa nada para ti. Estás tratando de comprar de mí. ¿No es eso lo que quieres? Solo deberías decir, oye, enséñame cómo hacer que la gente esté al teléfono como tú me tienes ahora. Solo enséñame eso. Idiotas. Yo solo debería ponerte en la habitación y debería cerrar la ventana. Y si no sabes cómo cerrar, pues yo te metí en la habitación y te puedo enseñar cómo cerrar. Es muy simple. Es muy humano como cierro las ventanas. Me enoja. Ustedes deberían estar mucho más avanzados de lo que están. Ninguno de ustedes debería estar luchando como lo hacen si han estado viendo mi contenido por mucho tiempo. Pongámonos a trabajar. Estoy harto de verlos estancados en el mismo lugar y me enoja. Tengo una sola oportunidad en esta vida y no voy a quedarme mirando desde la banca. No tengo miedo de arriesgarme y fallar porque cada fracaso es una lección en mi camino. Mi éxito viene de moverme rápido, alineando mis pensamientos, acciones y energía hacia mis metas. Mientras otros dudan, yo actúo. No importa lo que enfrente. Siempre persigo mis sueños, confiando en mis hábitos diarios. Puedo lograrlo todo, porque nunca he sido vencido en lo que decido hacer. La clave está en dejar de titubear, construir mi marca y salir al mundo con confianza. Voy con todo. Porque sé que tienen la capacidad. Vamos, los amo, chicos.